Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 1 del tercer módulo del curso MOC de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Geometría de Cuerpos Finitos. Todo este tercer módulo estará dedicado a los sistemas criptográficos de curvas elípticas. Estas curvas estarán definidas sobre el plano, pero no sobre el plano real, sino sobre el plano definido sobre cuerpos finitos. Veremos los tres conceptos, espacio vectorial, espacio afín y espacio proyectivo, adaptados a las aplicaciones que veremos en las próximas sesiones. Vamos a empezar por lo que es un espacio vectorial. Supondré que tenemos familiaridad con espacios vectoriales, como podrían ser el espacio vectorial R2 o el espacio vectorial R3. Estos espacios vectoriales, que tienen enorme importancia en el caso de la criptografía, no son útiles, puesto que R es un conjunto infinito y no sirve para representar información. A nosotros lo que nos interesa es la generalización de este concepto en el caso en que estemos trabajando sobre cuerpos finitos en lugar de sobre los números reales. Entonces, supongamos que tenemos un cuerpo finito, recordemos que un cuerpo finito es un conjunto del tipo ZP, con P un número primo, y podemos definir, igual que sucede sobre los números reales, lo que serían los vectores sobre este espacio vectorial. Supongamos que consideramos el espacio vectorial K2 estaría formado por los elementos de la forma alfa-beta, donde alfa y beta pertenecen a ZP. O K3, que serían los alfa-beta-gamma, donde alfa, beta y gamma pertenecen al cuerpo, estamos suponiendo que son cuerpos del tipo ZP. Entonces, los vectores se pueden sumar igual que se suman los vectores sobre los números reales, que es sumando coordenada a coordenada, puesto que tenemos una suma en el cuerpo K, pues sumamos coordenada a coordenada, o podemos multiplicar por constantes. Si nosotros queremos esto multiplicado por una constante lambda, lambda multiplicado por el vector alfa-beta, sería lambda-alfa, lambda-beta, donde esta multiplicación es la multiplicación que tenemos en el cuerpo. Las propiedades de espacios vectoriales, en realidad, se basan en la estructura del cuerpo. Por lo tanto, sobre los espacios vectoriales en cuerpos finitos, podemos hacer las mismas cosas que hacíamos en los espacios vectoriales sobre los números reales. Podemos calcular rectas, podemos calcular intersecciones de rectas, o podemos calcular base, dimensión, todos los conceptos también aparecen. Nos interesa especialmente el tema de las rectas en el plano K2. ¿Qué es una recta? Una recta vendrá determinada por un vector de dirección. Supongamos que tenemos un vector, a los elementos del espacio K2 se le llama, o del plano se le llama vectores, y a los elementos de K se le llamarán, en terminología de espacios vectoriales, se llama escalares. Supongamos que tenemos un vector sobre el conjunto K2. La recta generada por el vector v es el conjunto lambda por v, donde lambda recorre todos los elementos de K. Supongamos que el vector estamos suponiendo distinto de 0. Esto sería una recta vectorial. Fijémonos en algunos detalles. Puesto que 0 siempre es un elemento que está en el cuerpo, 0 multiplicado por v es el vector 0. Escrito en coordenadas sería el 0,0. Por lo tanto, en todas las rectas está el punto 0,0, el origen de coordenadas. Dicho de otra forma, todas las rectas pasan por el origen de coordenadas. Otro detalle importante es que el vector v que nos define la recta no es único. Si tenemos un elemento en K distinto de 0, la recta generada por v y la generada por alfa v son la misma recta. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos utilizar el inverso de alfa, puesto que aquí estamos multiplicando por todas las constantes del cuerpo. Las constantes del cuerpo multiplicadas por alfa son esencialmente los mismos elementos, todos los elementos del cuerpo. Por lo tanto, es lo mismo el vector director de la recta, lo podemos multiplicar por constantes y nos da la misma recta. Dos vectores v y v doble distintos de 0, diremos que son equivalentes si se diferencian en una multiplicación por una constante. Es decir, si existe un elemento alfa distinto de 0, tal que alfa por v sea igual a v doble. Dos vectores que cumplan estas condiciones diremos que son equivalentes. Fijémonos que si v es equivalente a v doble, esta constante la podemos pasar dividiendo, multiplicando por el inverso, y tendríamos que v es igual a alfa menos uno w, por lo tanto, da igual en el sitio en el que pongamos la constante. Esto es lo que necesitamos de espacios vectoriales. Vamos a ver qué pasa con el espacio afín, qué sería el plano afín. Hemos visto que todas las rectas pasan por el origen de coordenadas, sin embargo, nos puede interesar desplazar las rectas para que no pasen por el origen de coordenadas, para estudiar otro tipo de rectas. Si tenemos la visión intuitiva de lo que sería el plano real, pues nosotros podemos pensar en rectas que pasan por el origen de coordenadas, pero también en rectas paralelas que no pasan por el origen de coordenadas. No hay ningún problema. Entonces, el concepto matemático que sustenta estas construcciones es lo que se llama el espacio afín. En el espacio afín, aunque sigamos utilizando como conjunto base el conjunto de pares ordenados de elementos TK, diferenciaremos entre lo que son los puntos, que serán los puntos base sobre los que pondremos nuestras rectas, y los vectores que, aunque estén en el mismo conjunto, nos indicarán la dirección de una recta. Geométricamente, esto sería si tenemos este punto aquí y tenemos un vector en esta dirección, la recta que pasa por este punto en esta dirección, ya no tiene por qué pasar por el origen. Esto si lo generalizamos al caso de cuerpos finitos, lo que tendremos son conjuntos de la forma un punto más una recta, es decir, una recta desplazada a partir de un punto. Esto es lo que constituye el espacio afín. Entonces, dentro del espacio afín, igual que definimos rectas que pueden pasar por el origen o no, también podemos definir cualquier tipo de curva. Si a nosotros nos interesa definir la curva, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, pues simplemente tenemos que tomar los puntos x y que cumplen esta ecuación. Eso será una curva perfectamente definida. En el caso de que estuviésemos sobre los números reales, esto es la circunferencia unidad. Pero en el caso de que estemos en un cuerpo finito, pues será un conjunto de puntos que satisfagan. Incluso podría llegar a haber ecuaciones que tuviesen un conjunto de soluciones vacías, no hay ningún problema. Nosotros utilizaremos funciones que estén definidas a partir de polinomios, polinomios de segundo grado, pues como podría ser una palabra o una elisa o una circunferencia, pero definidas sobre el plano finito. Eso es lo que se llama el plano afín. Vamos a ver el último concepto, que es lo que se llama el plano proyectivo. Bueno, en el plano proyectivo Los elementos del plano proyectivo van a ser elementos de la forma x, los vamos a representar las y, x, dos puntos y, dos puntos z. En lugar de, aunque estemos en el plano, los puntos del plano proyectivo se representarán con tres coordenadas, x y z. De tal forma que x y z es igual a x prima y prima z prima, es decir, dos pares de coordenadas representan el mismo punto, si y solo si, x es igual a lambda x prima y es igual a lambda y prima y z es igual a lambda z prima para algún lambda distinto de c. Bueno, los elementos del plano proyectivo son todos estos, siempre que x y z sean alguno de los tres distintos de c. Bueno, esto es lo mismo que nos pasaba con las rectas equivalentes. Entonces, digamos que podemos establecer una relación entre los elementos del plano proyectivo y las rectas tridimensionales. Puesto que nosotros podemos multiplicar o dividir por constantes distintas de cero, imaginamos que z fuese un elemento distinto de cero. Entonces, el elemento, el punto x, y, z sería igual al punto x partido por z, y partido por z, uno. Puesto que nosotros multiplicamos por el inverso de z, o z a la menos uno, pues es x partido z y partido z, uno, es el mismo, representa ese mismo punto. Es decir, nosotros podemos normalizar los puntos. Cuando tenemos los puntos del plano proyectivo con la última coordenada igual a uno, esos se llaman, esos se consideran que están en el espacio afín y que las coordenadas realmente son estas dos, x pequeña y pequeña. Entonces, podemos considerar el espacio afín contenido dentro del espacio proyectivo. Pero nos aparecen nuevos puntos. Nos aparecen los puntos que tienen coordenadas z igual a cero. Los elementos del plano proyectivo, x, y, z, con z igual a cero, se denominan puntos del infinito. Y estos nuevos puntos aparecen dentro del espacio. Esta aparición de puntos del infinito nos permite definir conceptos como que dos rectas paralelas se interseguen en el infinito. Y también nos permite calcular puntos del infinito a partir de ecuaciones. Imaginemos que tenemos la ecuación y igual a x cuadrado. Una parábola. Entonces la parábola no solo tiene los puntos sobre el plano real, sino que tiene también puntos en el infinito. Vamos a ver cómo se calcularían los puntos del infinito. Para calcular estos puntos del infinito tenemos que pensar en esta ecuación que está definida sobre el espacio afín. Por lo tanto, x pequeña es x grande partido por zeta y pequeña es y grande partido por zeta. Entonces sustituimos en la ecuación. Nos dice y grande partido por zeta, esta y es igual a x partido por zeta elevado al cuadrado. Si calculamos el cuadrado y eliminamos denominadores, tenemos que y por zeta es igual a x cuadrado. Ahora queremos buscar los puntos en el infinito. Por lo tanto, hacemos z igual a cero y de ahí deducimos que y por z tiene que ser cero y por lo tanto x cuadrado tiene que ser cero y x tiene que ser cero. Entonces los puntos del infinito de esta parábola son los puntos de la forma cero y cero. Pero como estos puntos en el plano proyectivo no pueden tener y igual a cero, esto lo podemos normalizar y ponemos que esto es cero uno cero. Es decir, esta parábola tiene un único punto en el infinito que es el cero uno cero. Bueno, esta manipulación, que nos puede parecer un poco extraña, es muy útil para definir conceptos como perspectiva a o paralelismo y las intersecciones de rectas en el infinito.